Compañero trabajador, el aguinaldo es un derecho que por ley te corresponde y se debe pagar antes del 20 de diciembre. Exígelo. Para mayor información y asesoría, acude a Flores Magón 44, Colonia Guerrero, o llama al 55 83 89 29 y 55 97 79 90. Programa Nacional de Protección al Salario. Congreso del Trabajo. Congreso del Trabajo.